Osea que ahora mismo estamos añadiendo esta conexión al slice de clients, osea que ya lo tenemos guardado. Vale, que ha pasado aquí, vale, y ahora tendríamos que, vale, supongo que sabéis lo que es una go routine ahora mismo, pero básicamente es como un cera, se va a ejecutar esto de manera asíncrona y pues tendríamos que poner handle connection y le vamos a pasar un parámetro con, esta función ahora la haremos, lo que no estoy seguro es exactamente, hay que ponerle dos puntos igual, si no, no se va a crear, osea cuando ponemos dos puntos igual, supongo que también lo sabréis, no hace falta definirla antes, pero si ponemos un igual tendríamos que poner arriba var con, osea net.con, pero bueno es más fácil poner dos puntos y ya está. Vale, aquí nos va a decir que no existe, entonces handle connection, vale, vamos a pasar con net.con, vale, vamos a pasar la conexión como parámetro, un momento, vale, entonces a partir de aquí, primero de todo defer.close, defer básicamente significa que lo que pongamos aquí se va a ejecutar si o si, da igual si se cierra, osea pase lo que pase, a no ser que haya algo muy raro y se explote el ordenador, si se cierra el programa o cualquier cosa en plan hacemos un return o lo que sea, esto igualmente se ejecuta, así nos aseguramos de no dejar conexiones abiertas ni cosas raras. Luego hacemos una variable data que va a ser un slice de bytes y buffer, va a ser un buffer que vamos a usar un slice de bytes, pero ya lo vamos a dejar inicializado a buffer size, esto solamente es para optimizar y que no tenga que estar todo el rato el sistema en plan creando la variable de nuevo con diferente tamaño, sino que ya le alojamos todo ese espacio de memoria, vale. El buffer básicamente para, a ver, no sabría exactamente como definirlo, pero bueno, por así decirlo, si el buffer es de aquí a aquí, cuando tengamos letras, van a ir entrando en plan no se que, no se cuanto, no se cuanto, si esto no se moviera, bueno no puedo evitar que se mueva, lo siento. Pero en el caso extraño de que esto no se moviera, si tenemos un buffer por ejemplo de 3, vale, básicamente es para meter una, la otra y la otra. Entonces vamos a hacer siempre un buffer, aquí 256. ¿Cuál es la gracia del buffer? Porque cada vez que se envía un mensaje nuevo vamos a seguir usando la misma variable, entonces esto optimiza bastante. Y luego también ya veréis que cuando recibamos un socket no hace falta, en plan, cuando hayamos recibido un mensaje, vaciar todo el buffer entero para luego volver a recibir información, sino que si lo dejamos así y por ejemplo solo recibimos un mensaje de un carácter que es x, como ahora veréis luego, os voy a explicar, con go podemos saber cuanto tamaño tiene el mensaje, entonces nosotros haremos buffer, dos puntos, longitud del mensaje. Entonces esto de que nos servirá, que sin tener que estar vaciando o yo que se, volviendo a alojar esa variable, podremos ir metiendo aquí toda la información sin borrar la otra, no le falta, sino que en el momento que metamos esto, los caracteres que necesitamos que se borren, el simple hecho de cambiarlos ya hace que los borremos. Entonces eso lo que haremos será así, recortarlo de esta manera, que esto, no se quien habrá hecho python, que es un ejemplo para explicarlo, pero por ejemplo si tu pones hola, vale, bueno x es igual a hola, si tu pones x 2.2, solo te va a enseñar hasta el carácter número 2, vale, y si tu pones x 2.3, pues te va a enseñar hasta el tercer carácter, vale, por si acaso alguien no sabía que era este operador, vale, entonces ahora que ya tenemos el buffer, ahora empieza ya lo más entretenido.